El 2 de julio del 2022 se cumplieron 75 años del caso Roswell, el cual marcaría un antes y un después en la ufología. Con los años, el hecho sería conocido mundialmente, debido a que se había estrellado un objeto de adorno identificado en una granja de Nuevo México, generando versiones contradictorias, ya que el ejército de Estados Unidos confirmaría el hecho, pero al día siguiente lo negaría. Y esto hace que hasta el día de hoy se mantenga vivo este suceso. 48 años después de Roswell, exactamente el 18 de agosto de 1995, la prensa argentina reportaba la caída de una supuesta nave extraterrestre, en la ciudad de Joaquín B. González, en la provincia de Salta. Este suceso tendría un testigo clave, un piloto civil, quien en su avioneta particular llegó al lugar del impacto, donde encontró partículas de lo que parecería ser aluminio molido, con árboles arrancados y quemados a lo largo de 2 kilómetros por 500 metros de ancho. Y en donde días posteriores la zona fue cerrada, por Gendarmería y la Fuerza Aérea Argentina, aduciendo razones de seguridad nacional. Hablamos del caso OVNI de Salta de 1995. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya y José Eugenio Ford, te esperamos este jueves 21 horas por Ufolix.